¿Por qué seguir viviendo una corte llenar, que no soltos el alma, dejándonos quemar? La condena de amarnos, y a la besa de darnos, al descoledor, a sentirte más, a sentirte más. ¡Oye, bailando! ¡Oye, bailando! La condena de amarnos, y a la besa de darnos, al descoledor, a sentirte más. La condena de amarnos, y a la besa de darnos, al descoledor, a sentirte más. La condena de amarnos, y a la besa de darnos, al descoledor, a sentirte más. La condena de amarnos, y a la besa de darnos, a sentirte más. Por el bien de amarnos, y a la besa de darnos, al descoledor, a sentirte más. La condena de amarnos, y a la besa de darnos, al descoledor, a sentirte más. La condena de amarnos, y a la besa de darnos, al descoledor, a sentirte más. La condena de amarnos, y a la besa de darnos, al descoledor, a sentirte más. La condena de amarnos, y a la besa de darnos. La condena de amarnos, y a la besa de darnos. La condena de amarnos, y a la besa de darnos, al descoledor, a sentirte más. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!